Hola, bienvenidos a Súmate. Soy Sebastián Jiménez, médico veterinario, y quiero invitarlos a conocer increíbles historias de animales y cómo ponemos todo nuestro esfuerzo en conocerlos y ayudarlos. Sorpréndete, emocionate y descubre Súmate, porque todos podemos ayudar. Vamos a ir a la comuna de La Cisterna porque hay un caso muy curioso que quiero que me acompañen a conocer. Hoy en día las redes sociales son un medio de comunicación muy importante. La gente sube videos de sus mascotas, pero también se han transformado en un medio donde se hace mucha denuncia de maltrato animal, incluso de perros perdidos. El caso que vamos a ver a continuación se masificó a través de las redes sociales. Hay un perro en esta ocasión que tiene una patología muy extraña. Está en la comuna de La Cisterna y quiero que me acompañen a verlo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, pues, muchas gracias por llamarnos. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Hola, campeón. Hola, dile. ¿Cómo estáis? Bien. Y cuéntame, ¿cómo reaccionaste tú cuando viste el video a través de las redes sociales? Para mí fue terrible el hecho de que nadie lo ayudara, de que nadie le diera un hogar. Por último, un hogar temporal, que era lo que el perrito necesitaba en ese momento. Ese día estaba lloviendo, entonces nosotros dijimos, chuta, el perrito debe pasar frío, debe pasar hambre. Por eso en realidad lo fuimos a buscar, lo necesitaba el perro, en las condiciones que estaba ahí todo. ¿Cómo se llama el perro? Apolo. Apolo le pusimos nosotros acá. ¿Y podemos ir a conocerlo? Sí, vamos. Vamos. En mis años como veterinario, nunca me había tocado ver un caso tan extraño como este. Ver un perro caminando con las patas de adelante realmente me sorprendió. Ya, Apolo. Don Apolo. A ver, compadre. Párate, párate. Ayúdame por acá para que él no se eche. Manténlo así con el pecho. Mira, si uno le dobla las patitas y las pone en una forma no anatómica, él igual tiende a ponerlas en su posición correcta. Cuando hay daño en la columna, un daño severo en la columna, uno le saca las patas de su posición normal y ellos la dejan así. No hay una integración de lo que viene desde el cerebro por la columna hacia abajo para decirme, oye, la pata la tengo mal puesta. Entonces él, de repente, saca la pata. Tiene algo de respuesta frente a esa postura. ¿Te fijas que la trata de enderezar? Sí. Otra cosa importante que hay que hacer, a ver si tiene sensibilidad, a ver si tiene dolor. Cuando yo le aprieto algunas zonas de las patas y si siente dolor, eso es muy bueno. Quiere decir que hay un paso, pasa el estímulo a través de la médula y eso es bastante mejor el pronóstico. Mira, yo le voy a pellizcar aquí. No le queremos hacer daño, solamente estamos probando si él me saca la pata cuando yo lo pellizco. Vamos a ir con la otra pata ahora. Esta le duele menos. Hay unos lugares muy sensibles aquí entre medio de los dedos. No, esta no le duele. Le duele mucho menos que la otra. ¿Ven? Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. La pata derecha reacciona mucho más que la pata izquierda. Eso es bueno porque quiere decir que hay sensibilidad todavía en las patas de atrás. Entonces, necesariamente, tenemos que llevarnos al perro. Tenemos que llevarnos al perro a la clínica para poder hacer exámenes. Hacerle una radiografía de columna, de pelvis, porque muchas veces los perros que los atropellan se les rompe la pelvis. Quedan los huesos de la pelvis demasiado chueco como para poder ejercer el movimiento normal de las piernas. Ya. Ya, y eso podría estar produciendo esto, además de un problema en la columna. Oye, tengo una consulta. Sí. Que tengo un chivito. ¿Un chivo? Sí. ¿Acá también? Sí. Y está enfermo de la guatita. Anda con diarrea. Yo creo que el cambio de leche donde está un guaguita y me preocupa... ¿Está sin la mamá? Está sin la mamá. ¿Ya, vamos a verlo? ¿Ya? Ya, vamos a verlo. ¡Ay, chiquitito! A verlo. ¡Hola, gallo! ¿Cómo está ahí? A ver, déjalo en el suelo. ¿Está tomando solamente leche? Sí. Ya. Es importante que todos los animales que son cachorros, en este caso un animal joven, una guagua, digamos, siempre cuando hay cambio de alimentación se les resiente al tiro la guata. Hay que tratarlo esto porque se deshidratan muy rápido y las cabras, los animales jóvenes en general, tienen problemas serios cuando no se corrigen las diarreas. Entonces, vamos a tener que ir a la clínica también. Obviamente, Apolo es el que está más complicado, pero a ella también tenemos que hacer el tratamiento. ¿Ya? ¡A la clínica! Hola, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Chiquillo, ella es la doctora Verónica, ella es Ana y él es Cristóbal. Son pareja y este es una de sus guaguas porque tienen un niñito y aquí está Apolo que es el perrito que te mostré que tiene este problema. Lo que yo quiero hacer ahora es llevarlo para la clínica, hacerle exámenes, ¿ya? Un perfil, un hemograma, que es lo como típico que se hace, ¿ya? Y si eso está bien, poderse darlo y bajo sedación, cosa que tenga el menos sufrimiento posible, ¿no es cierto? Hacerle todos los exámenes que requiere. Esto se ve complicado y no podemos dejar que Apolo siga así. Por mientras lo llevamos a la clínica, te invito a la precordillera de Santiago a que conozcas el caso de una mula que fue atacada por un puma. Estamos en la mitad de la noche, vamos camino al cajón del Maipo. Nos llamaron porque hay un animal, en este caso una mula, que al parecer fue atacada por un puma. Se les perdió a los dueños durante varias semanas. Hay que recordar que las mulas para estas personas, para este tipo de gente, son animales de trabajo. Ellos basan su economía familiar con estos animales para trasladar leña, para trasladar, incluso para llevar otros animales a las veranadas y a las invernadas. Necesitan de las mulas. Vamos a ver con qué nos encontramos. Solamente nos mandaron unas fotos, pero tenemos que ir rápido porque esto puede comprometer la vida del animal. Estamos en la precordillera del cajón del Maipo. Tenemos que encontrarnos con una persona que nos tiene los caballos preparados. Tenemos todo. Estimado. Buenos días. ¿Cómo le da? Mucho gusto. Sebastián. Don Marcos Rojas. ¿Cómo está Don Marcos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, gracias. Montémonos nomás y usted nos lleva hacia el lugar. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Ok? Matías, súbase nomás al caballo. Matías es una persona que nos va a acompañar. Es veterinario también que es especialista en caballo. Ah, estoy escuchando que hay un río, un arroyo. Sí, un estero. Un estero. Hay que cruzar este estero para llegar arriba, ¿no? Sí, hay que cruzarlo. Ya, perfecto. ¿Cuánto para arriba nos queda más o menos unos 10 kilómetros, 5 kilómetros? 10 kilómetros más o menos. ¿10 kilómetros? 10 kilómetros más o menos. Es bastante, ¿ah? Y es harto todavía. Sí, pues. Por caminar. A pesar de que estamos en plena noche, los caballos son grandes aliados para poder llegar al lugar donde está la mula. Ellos, al tener cuatro patas, tienen una estabilidad muy buena para caminar en arroyos o en ríos. Sin embargo, la travesía es muy riesgosa. Llevamos aproximadamente unas dos horas y media, incluso tres horas andando a caballo. Ya amaneció, hace un frío terrible. Tenemos que llegar rápido al lugar porque pareciera que la mula está un poco decaída. Me están comentando que podría tener fiebre y eso es un poco peligroso porque quiere decir que la infección podría estar pasando a su sangre. Así que vamos a... ¿Cuánto tiempo se le desapareció a la mula? Hace como 20 días. Se leía a la mula perdida. ¿20 días? ¿Y llegó sola o te la fue a buscar a ríos el cerro? No, me fui a buscar los caballos por una cabalgata y ahí me encontré con la mula que estaba herida que el puma la había atacado. Mira. ¿Y le sacó una oreja? Claro. Y ahí le sacó la oreja y la tenía mordida aquí abajo, las manos y... ¿Y el ojo? Y el ojo. Y de ahí la mula llegó al lado mío y de ahí me la traje. Perfecto. Y estaba perdido. Si yo pensaba que el puma se la había atacado se la había comido. Y me encuentro con la sorpresa que estaba viva. Chuta, que tuvo suerte. Suerte. Suerte, suerte. Es que las mulas se defienden fuerte. ¿Son fuertes para defenderse? Sí, defienden alto. ¿Las dos crías que ha tenido antes? Las dos crías anteriores se las ha comido el puma. ¿En serio? Y ahora esta es la tercera que se va a tener y ojalá que uno se lo coma el puma también. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué es lo que le dicen el sargo o los carabineros? Es lo único que quieren atrapar el puma y llevárselo para otro lado, para otro campo. ¿Y están poniendo trampas? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, ellos lo que me dijeron que me podían ayudar a poner trampas para pillar el puma y trasladarlo a otro lado. Es una lástima, en realidad. Sí. Porque, claro, hay familias que basan la economía familiar en los pocos animales que tienen, un par de vacas, unos diez caballos y si el puma se los come, la economía completa de la familia se pone en riesgo. Yo no estoy de acuerdo con que los maten de ninguna forma, pero sí de que también ayuden a la gente que trabaja esos animales que son la fuente de trabajo para ellos. Así que es importante eso. Bueno, ¿vamos, don Marco? Vamos a un de la mula. Vamos a un de la mula. Ah, ahí estamos. ¿Esa blanquita que está ahí? Esa blanca, aquí andemos chingando ya. Le sacó la oreja prácticamente desde la base. Desde el cocote. Está asustado. Sí, está asustado. Venga. Vamos a tener que ponerle un lazo, una jáquima y después empezar a examinarla. Lo más probable que vamos a tener que ponerle un sedante a lo menos. Tal vez vamos a tener que anestesiarla para poder examinar el ojo que está bastante feo y la lesión que tiene aquí debajo del cuello, donde empieza el cuello también está complicado. Así que nos vamos a preparar con Matías y vamos a empezar a hacerlo rápido. Esta mula se salvó por poco. Recuerden que los pumas rara vez pierden una presa. Vamos a comenzar a tratarla pero mientras tanto te invito a conocer la historia de una cierva que necesita nuestra ayuda. hoy día en la mañana bien temprano vimos una cierva que está con un problema en su oreja. Tiene la oreja caída y está batiendo la cabeza mucho por lo tanto debe tener algo ahí no puede levantar bien la oreja ya que ella no sabe nada no la hemos perseguido ni una vez solamente la vimos de lejos así que ahora vamos a empezar a buscarla con tranquilidad identificar el lugar donde esté yo me voy a bajar solo ahí hay una es que está en la entrada de justamente está en la entrada de nuestra pieza de nuestra cabaña como que hubiesen venido a domicilio al doctor hay tres están ahí comiendo vamos a pasar despacito por el frente vamos a tratar de acercarnos un poquito para ver si es que es alguna de ellas hay cuatro y hay un macho allá atrás está el macho ahí joven porque tiene astas pequeñas ellas saben que estamos aquí entonces cualquier ruido muy fuerte que nosotros hagamos ellas van a van a mirarnos y van a poner toda su atención con nosotros al parecer la grande que está a la derecha no tiene problema la que está a la izquierda tampoco el macho tampoco al parecer no son estas así que hay que seguir buscando ahí la encontramos está como a unos 50 metros de nosotros está comiendo allá en unos arbustos nosotros vamos a seguir en el auto vamos a dar vuelta y vamos a quedar mucho más cerca de ella porque si nos bajamos caminando desde acá obviamente que la vamos a perder los ciervos son animales muy nerviosos cualquier signo de que nosotros la estamos persiguiendo podría producir que nunca más la volvamos a ver estoy con Priscila Valerín Priscila Valerín es la gerenta de operaciones del hotel donde estamos alojados y nosotros vimos varios ciervos aquí en el recinto del hotel y yo me di cuenta de una cierva que está con una cría grande entonces le contamos a ella para poder ayudar a esa cierva y ella me dijo que tenía que pedirle permiso al minae que es como el sag de acá cuéntanos un poquito Priscila qué relación hay del hotel con los animales silvestres que viven acá porque tú me dijiste que no eran del hotel digamos que eran animales silvestres exactamente nosotros no tenemos ninguna manutención con los animales nosotros servimos como corredor biológico ellos están a la libre nosotros no los alimentamos ni tampoco le damos ningún mantenimiento veterinario ellos entran y salen de la propiedad cuando gustan no se les alimenta sin embargo por la cercanía que tienen ellos con las personas ya no nos temen y no salen corriendo apenas nos ven pero nosotros no tenemos contacto con ellos ellos están a la libre en todo el hotel perfecto entonces tú podrías hacer la gestión de llamar a la gente del Minae para que nos autorice a atender a la sierva vamos a llamar al Minae a contactarnos con alguien para que nos ayuden te lo agradezco mucho muchas gracias para poder hacer una intervención con fauna silvestre en otro país uno tiene que estar autorizado por la autoridad competente en este caso del Minac está Wilber Orozco con nosotros Wilber te agradezco que hayas venido y cuéntame un poco cuál es la función del Minac en este sentido bueno el ministerio al cual represento pues es el rector de la vía silvestre del país y en casos como estos cuando se va a tratar un animal silvestre pues tenemos que estar este para realizar las inspecciones correspondientes parte de las funciones es velar por la conservación de vía silvestre y en lugares como este que si bien es cierto los venados no están en cautiverio están libres pues también tenemos la obligación de velar si pasa algún evento con ellos entonces Wilber te queríamos agradecer que nos hayas permitido hacer algo por ella porque nosotros estamos alojando en este hotel y de suerte nos encontramos con ella entonces muy agradecido y obviamente te invitamos a participar para que tú veas y tú estés ahí monitoreando todo lo que sea necesario para el perfecto funcionamiento del manejo muchas gracias a ustedes normalmente con especies como estas que están libres pues en casos como este se le deja a la naturaleza que se encargue pero ya que ustedes van a participar en la curación o el tratamiento de este animal pues enhorabuena muchas gracias pues vamos ya estamos autorizados por el MINAE para poder intervenir con la sierva lo que yo quiero hacer es dispararle desde el auto no dispararle afuera porque ellas se ponen más nerviosas con las personas que con los autos por lo tanto vamos a preparar todo y a preparar el dardo y vamos a ir a buscarla nuevamente en el auto con la gente del MINAE conmigo y de ahí apuntar dispararle y algo muy importante ese disparo le va a producir dolor por lo tanto se va a escapar de nosotros y tenemos que tener por lo menos unos 10, 15 minutos buscándola corriendo para que no se duerma en un lugar que no la podemos encontrar la chica de aquí de recepción que es Priscila está viendo con la gente de mantenimiento cómo podemos hacer un cerco perimetral pero no solamente no es para contenerla sino que es para poder mirar dónde va a estar durmiendo dónde va a caer la sierva porque cuando yo le dispare ella va a salir corriendo entonces tenemos que estar en diferentes lugares con diferentes personas que vean esto para que sepan dónde va a dormirse la sierva y ahí poder intervenirla estos animales son muy rápidos por lo tanto podríamos perderlos fácilmente tenemos que coordinarnos muy bien antes de seguir con la sierva volvamos con Apolo necesitamos saber en qué estado está su columna para ver si va a poder volver a caminar en sus cuatro patas por los animales siento un amor inmenso para mí ellos son todo yo soy la voz de ellos yo soy la que lucha por ellos día a día la que trata de hacer un bien a la sociedad más que nada animalito que vivimos en la calle que no está en óptimas condiciones lo tratamos de ayudar y lo recogimos lo tratamos lo esterilizamos lo curamos y lo damos en adopción cuando vimos el video del perrito se vio que estaba caminando en dos patitas y en el video estaba lloviendo al tiro yo le mostré el video a mi marido y dije mira mi amor el perrito está en la calle y él me dijo lo querís traer y yo le dije que sí y ahí hablamos con la otra niña que subió el video y ella nos trajo el perrito a la casa cuando lo vimos por primera vez era chiquitito para mí fue una alegría en realidad fue un alivio que me lo trajeron a la casa ya para saber que iba a estar bien siempre luchamos hasta el final hasta la última que podamos para poder ayudarlo lo ideal que vuelva a caminar para que vuelva a ser un perro normal en Chile existen muchas personas y agrupaciones que se encargan y se preocupan de los perros abandonados de no ser por ellos tal vez la realidad nacional sería aún peor ¿qué vamos a hacer doctora? mira lo que vamos a hacer ahora primero que nada hidratarlo estabilizarlo tiene un grado de deshidratación moderada en este momento vamos a tomar exámenes pre anestésicos o pre sedación ¿no es cierto? un hemograma y un perfil para poder sedarlo con mayor seguridad y para no pasar por alto alguna otra patología importante que podemos estar saltando porque lo que vemos en este momento es esto que es lo más grosero ¿no es cierto? lo más evidente perfecto hagámonos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? él es un animal muy manso de verdad que me llama mucho la atención el temperamento que tiene porque de verdad que es muy muy tranquilo mira se portó increíble él ni se movió perfecto es muy importante es muy importante siempre antes de hacer cualquier tratamiento en los animales ya sea endovenoso intramuscular incluso oral que recuperen los líquidos que han perdido y que se rehidrate nuevamente para poder esperar el mejor efecto posible de los fármacos que uno va a utilizar posteriormente como probablemente lo vamos a tener que posicionar sobre la placa radiográfica y él va a tener dolor es mejor sedarlo para poder lograr eso y para poder sedarlo y para que hagan muy buen efecto los sedantes y los anestésicos muchas veces tiene que estar hidratado los perros la doctora le habla como muy tranquila muy pausada lo trata muy bien eso aunque ustedes no lo crean eso funciona o sea los perros se dan cuenta cuando la gente los trata bien cuando la gente los trata con cariño los gatos también en general todas las mascotas pero los gatos y los perros expresenle que los quieren y ellos van a van a reaccionar de una forma muy positiva y en la clínica funciona mucho eso ya vamos a proceder ahora a tomar una primera muestra de sangre inicial y en unas pocas horas más cuando ya esté hidratado vamos a tomar una contramuestra para asegurarnos de que los valores sean los adecuados perfecto ya no es importante destacar que además en este momento está con bastante menos dolor del que tenía cuando lo empezamos a ver así que está mucho más tranquilo más relajado y más cómodo así es ahora vamos a procesar los exámenes tenemos el resultado en 10 minutos y vemos que otras medidas vamos a tomar perfecto ya don Cristobal Anita con los doctores aquí en la clínica vamos a hacer varias cosas tenemos que tomar radiografías tenemos que sacarle muestras de sangre también al perro porque de verdad que hay que sacar la mayor cantidad de información posible para poder hacer el mejor tratamiento que esté dentro de nuestro alcance ya quédense tranquilos acá es un caso que es grave ustedes bien lo saben digamos como está caminando pero por lo menos quédense tranquilos un rato acá porque nosotros vamos a estar haciendo todo lo que podamos hacer y lo que está al alcance nuestro ya así que chiquillos nos vemos más ratito los avances en la medicina veterinaria nos permiten tener los exámenes rápidamente esto significa que podemos aplicar las técnicas terapéuticas y tratamientos lo antes posible y así poder tener una recuperación óptima de nuestras mascotas todos los exámenes todos los parámetros sanguíneos están dentro de los valores normales así que eso nos indica que tenemos mayor seguridad para poder sedarlo así que doctora usted manda usted me dice qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a usar en este caso vamos a usar de esta etomirina y propofol eso es importante hacerlo porque como tiene no sabemos lo que tiene acá esto tiene que ser bajo sedación y con una analgesia muy potente porque vamos a tener que traccionar sus patitas cuando los subamos arriba de la camilla para sacar la radiografía entonces esto con un perro sin anestesia o sin sedación profunda no se puede realizar uno por el dolor y dos por la técnica que hay que usar hay que traccionar mucho las patas a pesar a pesar de que este perro tiene todos sus parámetros sanguíneos normales no sabemos cómo se va a comportar frente a la anestesia siempre hay que recordar que este procedimiento puede ser riesgoso por lo menos tenemos la seguridad de que tal vez podría salir todo bien vamos a tomar una placa radiográfica digital por eso tuvimos que sacarlo hasta este móvil que está fuera de la clínica hay que hacerlo rápido porque está obviamente anestesiado por lo que hablábamos recién con la doctora siempre la anestesia tiene su riesgo este animal es un animal que está delgado a pesar de que tiene todos sus parámetros sanguíneos normales hay que tener cuidado hay que estarlo siempre vigilando porque cualquier complicación puede ser muy riesgosa ahí le dolió un poco porque se tracciona la pierna y le duele por lo tanto ahora hay que ponerle un poquito más de anestesia para no hacerle sentir ese dolor que nos va a impedir sacar una buena placa radiográfica Lamentablemente el examen radiográfico nos indica algo terrible Que todas las anitas tenemos que explicarle algunas cosas porque encontramos algo que no nos gusta mucho ok venga acompáñame Me da mucha pena y rabia cuando descubrimos este tipo de cosas y creo que ustedes van a sentir lo mismo mientras tanto volvamos con la curación de la mula un animal que significa mucho para su dueño miren tal vez vamos a tener que anestesiarla para poder examinar el ojo que está bastante feo y la lesión que tiene aquí debajo en el cuello donde empieza el cuello también está complicado así que nos vamos a preparar con Matías y vamos a empezar a hacerlo rápido las lesiones las lesiones que puede producir un puma en sus víctimas pueden ser variadas una vez que sostienen el cuello las garras pueden lesionar cualquier parte del cuerpo tenemos que verlo rápido hay que hacerlo con cuidado eso sí porque obviamente tenemos que sedarla para poder manejar esa herida en buena forma y una vez que esté sedada ver bien el ojo ver la oreja examinar el cuello y ahí decidir qué hacer porque así a simple vista no podemos saberlo tenemos que estar muy cerca de ella para poder para poder examinarla de esa forma así que vamos a ponerle la jáquima y vamos a ponerle el sedante rápidamente ahí fíjense que una vez que ya tienen el cordero en el cuello se quedan tranquilos el cuello le debe doler así que tenga cuidado con él y la oreja como la tiene la pobre le dejo pero se la sacó de cuajo ah la tiene sequita ya jeringas vamos a ponerle un sedante que se llama xilacina vamos a ponerle una vía endovenosa una bránula un catéter para poder administrar medicamento endovenoso sin problema y cualquier cosa que nos pase cualquier problema que tengamos vamos a tener una vía abierta eso hace que se controle mucho más fácil cualquier situación vamos a depilar la zona de la yugular porque esta tiene mucho pelo y trajimos una depiladora que es a batería no necesita electricidad tranquila vieja a lo mejor se le puso la tapa ahora un pulito con la mano a la voy a ponerla este es el sedante que le vamos a poner endovenoso va a quedar muy relajada ya va a empezar rápidamente a bajar la cabeza miren aquí aquí está con costra ya dos semanas dice usted don Marco que si es una costra esto es una herida que que está con barro pegado costra ya tírate un poquito de suelo mira esto está toda esta piel está muerta está con tierra le sacó todo esto de piel le ha raspado ahí esa zona tal vez la mordió aquí que se yo hay que tratar de activar esta herida nuevamente para que empiece a cerrar por segunda intención que se llama que la piel empiece a crecer hacia allá que empieza a crecer de esta forma hacia el centro entonces vamos a tener que activar los bordes de esto para que podamos para que pueda crecer de nuevo la piel ahí Matías lo que está haciendo es hacer un bloqueo está poniendo anestesia local en todo el borde la idea es ponerlo en todo el borde para que yo al cortar ese borde no le duele a ella una herida así de profunda con exposición del hueso nasal podría ser fatal para la mula ya aquí don Marco hicimos todo lo que pudimos hacer eso es lo que hay que hacer no hay que hacer nada más y eso después va a empezar a cerrar solo usted va a tener que hacer hervir agua dejarla entibiar y con agua tibia hervida lo va a tirar ahí así lo va a hacer chorrear ahí encima fuerte para que empiece a botar todo el claro toda la mugre que pueda haber ahí y eso tiene que mantenerse siempre limpio ¿ok? ahora vamos a examinar el ojo y después vamos a examinar al final el cuello mire adentro ahí está el ojo el ojo se mueve en forma normal pero tiene tiene como una avería en el centro aquí la ahí ahí está se va a salvar el ojo pero hay que dejarlo con antibiótico podemos poner local y después una gota y inyectable también una subparpedral podría ser o intrapalpedral podemos usar suero con penicilio en el ojo y después antibiótico para la vara ya es muy importante ponerse de acuerdo en el tratamiento que vamos a hacer con la mula ya que sería muy difícil volver a este lugar hay que hacerlo bien a la primera por mientras veamos qué podemos hacer por la sierva tenemos que atraparla y poder sanarla vamos a preparar los dardos ahora porque ellas están escondidas en este momento no es fácil encontrarla ahí está detrás de ella ya vamos José que está buscándola en el momento en el lugar donde la vimos que era cerca de la piscina aquí al fondo no la encontró por lo tanto va a seguir buscando y nosotros nos vamos a ir hacia atrás donde estamos nosotros durmiendo alojando ahí cerca de las cabañas a ver si la encontramos por ahí ahí tengo la sierva que está entre medio de los árboles voy a acercarme más porque de verdad que tengo que dispararle ya porque si no se va a poner alerta que yo la estoy persiguiendo ahí va ahí va se está devolviendo se está devolviendo ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó con el dardo clavado vamos a tener que sacarla de ahí porque ahí no podemos hacer nada estamos muy incómodos para poder observar bien la oreja y ver qué es lo que tiene está en este momento echada ya yo no quiero estresarla más quiero que se duerma en ese lugar tranquilamente tiene el dardo clavado en el músculo está haciendo efecto la anestésica en cualquier momento va a apoyar la cara el hocico en el suelo y ahí cuando la apoya en el suelo le vamos a dar unos 5 minutitos más porque estos animales como son presas cualquier movimiento brusco o cuando nosotros la tocamos a ella ese estímulo va a tratar de escapar de nuevo y eso nosotros no queremos ella todavía tiene los ojos abiertos la oreja izquierda está muy alerta está apuntándonos a nosotros hacia atrás ella trata de incorporarse trata de subir el cuello y no puede le vamos a dar 5 minutos más 5 minutos más le vamos a dar está muy está muy dormida está muy dormida pero todavía trata de pararse necesitamos un paño un paño negro le voy a poner un poquito más de anestésico porque todavía ya ha pasado mucho rato y ella ya debería estar durmiendo y se está tratando de parar le estoy cerrando los ojos para que ella le entre menos estímulos luminosos así actúan las presas las presas de repente uno cree que están durmiendo pero uno las estimula y vuelven tratan de escapar porque se sienten muy vulnerables ya aquí la mano acá está muy estresada muy le siento algo dentro de la oreja la oreja derecha es la que tenía caída le siento algo como una rama un palo una cosa así ahora que nos dijiste bajar tranquilo le puse un poquito más de sedante endovenoso esta Wilber Wilber Orozco está con nosotros del Minae que es como el sag de Chile que nos permitió y nos autorizó a hacer el manejo con ella acá en esta zona ha sido muy difícil y estresante para ella y eso no nos gusta pero tenemos que hacerlo porque un pequeño problema se puede transformar en una enfermedad grave mientras tanto ¿quieren saber lo que le había pasado a Apolo? algo terrible miren que toda Anita tenemos que explicarle algunas cosas porque encontramos algo que no nos gusta mucho ¿ok? venga acompáñame Anita Cristóbal esta es la columna de Apolo y aquí hay un brusco una brusca caída pasó esto se cayó el hueso o sea se fracturó aquí se luxó además está fracturada esta vértebra y el hueso que donde empieza la cola está hacia abajo es bien complejo porque esto ya está estable o sea no se mueve cuando nosotros lo palpamos al perro eso no se mueve no hay un crépito por lo tanto está estable entonces como tiene todos los reflejos el perro se mueve bastante rápido y ustedes lo ven caminar no se puede operar esto ¿ok? porque sería hacerle un mayor daño ahí del que ya está lo que sí hay que hacer es una terapia en donde ustedes juegan un rol súper importante acá depende de ustedes 100% la recuperación que vaya a tener y lo que les quiero comentar además es que mira la pelvis que este hueso que está aquí está intacto por lo tanto cuando es un atropello muchas veces se daña la pelvis también pero en esta bota de radiografía se ve que el daño es solo ahí lo más probable es que a este perro le hayan pegado un palo en la columna muy fuerte alguien lo maltrató a este perro ¿me entiendes? entonces el sufrimiento que te veo en tu cara porque de verdad que yo siento lo mismo la doctora a nosotros nos acongoja mucho el maltrato animal es algo que de verdad no queremos que pase pero les puedo decir algo ustedes fueron los que este perro no muriera en la calle porque si no el perro habría muerto en la calle alguien lo habría sacrificado o con mucho dolor o habría muerto de hambre o lo hubieran atropellado entonces ustedes lo salvaron ¿se habría imaginado algo así ustedes? era lo último que esperábamos lo que pensábamos que era un atropello eso pensábamos pero nunca maltrato es lo que menos nos gusta saber pero yo sé que ustedes lo van a poder hacer sí sí la vamos a ir adelante vamos a ver vamos a ir a buscar el chivo que está enfermo recuérdenlo y vamos a hacer un tratamiento aquí una cosa importante en los animales es pesarlos antes de darle cualquier medicamento para poder dar la dosis justa 5 kilos 300 gramos aproximadamente eso es es un buen indicio lo que le está haciendo la doctora que está tratando de mamar él tiene hambre y eso es muy bueno la diarrea justamente apareció cuando llegó a la casa y le cambiaron la alimentación y eso le alteró la flora intestinal la flora gastrointestinal lo que tenemos que hacer ahora nosotros es parar la diarrea lo más rápido posible y volverlo a alimentar con un alimento más parecido a la leche materna de cabra los problemas los problemas de la diarrea en general en los animales jóvenes es que son bastante más graves que en un animal adulto se decidirá tan más rápido y ellos como están solamente con dieta líquida hay unos minerales que se llaman electrolitos que si hay un cambio radical en electrolitos en su sangre puede llevarlo a tener problemas serios incluso empiezan a tener debilidad muscular no se paran y al no pararse no pueden mamar y al no mamar mueren porque la madre no va a hacer nada por tratar de pararlo entonces hay que revertir el proceso de la diarrea lo más rápido posible vamos a darle antibiótico inyectable que es una mezcla bastante buena de una sulfa con otra molécula que se llama trimetoprim entonces usa intramuscular en los muslos ya, tranquilo y le vamos a dar un jarabe para que Ana con Cristóbal puedan dárselo en la casa para poder proteger todo el tubo digestivo y así evitar un poco que haya un paso de bacteria a la circulación que pueda comprometer el estado general nuestra especialista en recuperación ya llegó a la clínica y ahora nos dará todas las indicaciones para una óptima recuperación de Apolo seguimos con Apolo estamos ahora con la doctora Milena Anticevich ella hace fisioterapia o terapia de recuperación en las mascotas y ahora la doctora lo va a evaluar y les va a explicar a los dueños a Cristóbal con Anita de que ellos tienen que hacerse cargo de muchas cosas de lo que va a decir la doctora entonces ahora la recuperación va a depender en mucha medida de ellos así que lo voy a ir buscar para que tú Milena le puedas explicar ¿puede ser? sí ok en general viendo los videos y la historia y las radiografías de él está súper bien pero puede seguir mejorando podemos esperar hasta 6 a 8 meses que siga mejorando ya ahora lo importante es que él empiece a apoyar más con esta patita también que no tiene tanta fuerza dentro de las cosas que podemos hacer en la casa es pararlo en 4 patitas en una superficie rugosa y levantamos la cabecita puede ser incluso con un premio que él siga el premio y así nos estamos obligando a cargar atrás tiene que ser caminatas lentas con correa para que privilegemos también la marcha con 4 patas no correr y que suba la pata bueno él como caminó mucho con su manito tiene la musculatura sobrecargada entonces acá le vamos a poner un guaterito tibio 5 a 15 minutos y después le vamos a hacer un masaje como amasando el tema de la contextura está bien está un poquito flaco todavía pero se ha recuperado mucho a él le privilegia más estar flaco que gordito por el tema de su fuerza en el tiempo posterior le vamos a hacer movimientos pasivos ya de su patita tomo su pata extiendo y flecto su dedito después tomo la rodilla flecto y extiendo rodilla y talón y después tomo su patita completa y voy hacia adelante y hacia atrás sin forzar todo esto le duele cuando le estira la doctora mucho sí duele pero eso no lo que está haciendo ahí acá no le duele acá tampoco aquí tampoco aquí arriba donde le molesta más sí acá eso por lo menos para hacer en la casa vamos a ir agregando más ejercicio en la que va mejorando ya ¿estamos claros? la recuperación de Apolo ha sido exitosa lenta pero exitosa hemos avanzado rápido igual ha apoyado ya sus dos patitas todavía le falta un poquito pero vamos bien cuando lo veo caminando ya como un perro normal me siento súper bien me siento feliz me da alegría me da orgullo yo creo que hay que crear conciencia todavía no existe el respeto por los animales nadie obliga a que todos amemos a los animales son pocos los que tenemos ese privilegio pero sí que los respeten que los ayuden más que la gente que puede ayudar que ayude porque hay harta gente que puede y no lo hace o pasa por el lado de un perro que está mal y se hace loco y no lo mira siento súper feliz del proceso tan así que decidimos dejarlo ya es parte de la familia y eso me siento súper feliz como he avanzado en todo esto que increíble como todo el cariño el amor y un buen tratamiento lograron recuperar a Apolo ahora sigamos con la curación de las heridas de la mula que fue atacada por un feroz puma Don Marco ¿para qué usan la mula? la usan para las cargas para trabajar para para ir a la cordillera perfecto para hacer viaje o sea es un importante animal de trabajo para ustedes Don Marco si pierde la mula usted tendría que cambiarla por cuántas ovejas o cuánto vale una mula si usted quisiera comprar una una mula vale aproximadamente 400 o 500 lucas ah es cara son cara son de carga uno lo trabaja por eso para ir a ese precio perfecto o sea es más cara que un caballo incluso entonces es un animal muy valioso para para Don Marco el ojo el ojo de la mula ya está bastante de hecho le cuesta moverlo miren caído prácticamente ya no puede toda esta zona de aquí está anestesiada por la anestesia que hicimos en este nervio el aurículo palpebral y el supra orbital que es aquí que se anestesia esta zona esto no está contaminado por lo menos no está no hay pus aquí pero si el ojo está el ojo está está dañado Don Marco le vamos a dejar estas gotas estas gotas usted las tiene que poner cuatro gotas en el ojo dos veces al día dos tres cuatro ahí está y ahora finalmente vamos a ir aquí al cuello la herida está súper fea esta está súper engrosada además está súper gruesa la piel que está alrededor de la herida estamos depilando primero sacando todo el pelo cortando lo más que se pueda para poder hacer una limpieza lo más eficiente y lo mejor posible ya vieja tranquila ahí le duele además que hay un recuerdo acá si ella fue atacada por los pumas en el cuello y nosotros estábamos manipulando la zona ella se acuerda lo que le pasó entonces tiende a estar un poquito reticente lo que vamos a hacer ahora es este jabón especial con un antiséptico que se llama clorexidina que es muy bueno vamos a mezclarlo con suero y vamos a empezar a lavar la zona del cuello esta es una herida clásica de un depredador como el puma muerde en el cuello para ahogar a sus víctimas ahí está empezando a salir sangre eso es bueno tejido nuevo tejido sano que está debajo de él esto está súper engrosado ya la herida está bastante limpia yo pensé que estaba peor de lo que la que estábamos viendo está empezando ya a tener un tejido de granulación que se llama un tejido de recuperación de la lesión nosotros vamos a ponerle antibiótico ahora a la mula le vamos a dejar antibiótico a usted para que usted sabe ponerle inyección intramuscular y usted después se los pone le cortó la oreja completa le dio solamente la base de la oreja toda la parte muscular de la oreja la mantiene que lo hace que todavía pueda moverla digamos pero no tiene nada de cartílago para que ahora ahí obviamente en un principio le va a costar acostumbrarse porque no tiene el pabellón auricular no tiene la oreja que la oreja es la que la que la que transmite los sonidos hacia el interior del oído aquí le va a costar identificar de dónde viene a lo mejor un sonido pero después se va a empezar a acostumbrar con la otra oreja cuando salga al cerro con ella a trabajar tratar de que no se le meta el pasto la espiga y eso va a tener que usted irlo revisando a medida que que vayan subiendo el cerro va a tener que ir siempre revisando la oreja o sea el chongo que le quedó digamos porque oreja ya no le quedó entonces limpieza en estos dos lados el antibiótico que es un pinchazo diario y los dos comprimidos de fenilbutasona todos los días y las gotitas en el ojo bien cuatro gotitas en el ojo dos veces al día ok bueno estaba sola arriba y yo fui a buscar los caballos y llegó al lado mío sola y pues parece que se encontró feliz cuando me vio donde dijo alegría bien mancita y buena para la carga ya don Marco estamos listos entonces ahora usted tiene que hacer su parte ¿alguna queja? ninguna ¿le pareció bien lo que hicimos con el doctor Matías Lago? sí ¿sí? ¿seguro? ya pues muchas gracias no va a usted pues que le vaya muy bien igual a usted también y cuando quiera listo ahora está con licencia muchas gracias a usted también pues ya vieja estamos listos cualquier cosa nos avisa cualquier queja cualquier cosa nos avisa no me avisa eso y ahí venimos nosotros ya gracias Marco que le vaya bien chao qué maravilla haber podido ayudar a la mula y a su dueño en un lugar tan lejano de los cuidados veterinarios por ahora sigamos viendo cómo podemos ayudar a esta cierva que tiene un problema simple pero peligroso la oreja mala es la de acá la oreja derecha por lo tanto vamos a vamos a destapar porque yo le sentí algo una rama un palo no sé qué lo que era chuta mira mira lo que tiene metido dentro una rama un palo eso una astilla gigante no está clavado no tiene olor a que estuviese infectado y acá hay dos más mire dos palos más que están adentro sus orejas otro más imagínense el dolor que debe haber tenido ella y la incomodidad vamos a ver si tiene algo más adentro como estamos en condiciones de terreno no tenemos no tenemos un otoscopio para poder mirar hacia adentro pero lo más probable es que eso de todas maneras le haya estado produciendo el problema digamos no le veo infección no le veo nada ni enrojecido no tiene nada más que me indique que que pudiese ser otra cosa digamos así que bueno por lo menos con lo que podamos hacer por ella está bien puede haber sido hace poco porque si esto no se saca pronto se produce un desequilibrio de la flora y del microambiente que hay dentro de la oreja y produce una otitis y esa otitis ya se complica mucho porque se contamina empieza a haber secreción bacteriana crecimiento bacteriano y eso ya requiere antibióticos requiere una serie de cosas que en ellos no lo podemos hacer porque son animales que andan libres entonces por lo menos le aliviamos su condición y ahora vamos a ponerla pongámosla en la posición de echado ahí y otra cosa importante a los rumiantes siempre es que dejarlos con la cabeza más arriba del cuerpo para evitar que devuelvan ese contenido porque como es natural en ellos devolver la comida a la boca para volver a mascarla que esa es la rumia es fácil de que se les devuelva comida hacia la boca y como está anestesiado ellos lo respiran y se pueden morir de una neumonia neumonia por aspiración casi y bueno salió todo bien estimado esperemos que se recupere rápido le agradecemos mucho don Wilfred por haber estado con nosotros buena vida con esos fardos vamos a hacerle una con eso estamos con dos estamos con ellos le vamos a hacer un apoyo por cada lado la vamos a dejar metida dentro de los fardos con la cabeza un poco alta para que ella quede así y no tenga ningún problema después para recuperarse porque puede regurgitar y hay que dejarla en una posición como esta ya muchachos vamos a dejarla pongamos un fardo en cada lado un fardo a cada lado de ella para le dejamos esto puesto podemos dejarle esto puesto ¿no? ya uno en cada lado que quede afirmado eso que quede afirmado para que no se para que no se gire ahí bien apretadita ahí perfecto y si podemos poner un pedazo de fardo acá u otro fardo acá adelante ya dejémoslo ahí ella ya se está queriendo parar está intentando pararse así que en cualquier momento la vamos a ver mira mira ya elegémonos de aquí ya hicimos el trabajo lo hicimos entre todos en realidad porque Wilfred me ayudó mucho también Priscila la gente aquí en el hotel estuvieron todos alertas de poder ayudar la dejamos en la posición correcta hace mucho calor yo estoy transpirado entero miren como tengo la polera me caían las gotas porque aparte del calor hay un poco de tensión vimos que ella calculé una dosis yo me aseguré con la dosis dije si pesa 30 kilos voy a calcular que pesa 30 kilos y le tiré una dosis para 30 kilos y es más pesada entonces por eso tuve que ponerle un poquito más de sedante endovenoso para que quedara más tranquila y así poder traerla hasta acá y poder terminar el trabajo bien hecho ahora lo que vamos a hacer es dejarla muy tranquila ahí con los fardos y ella solita se va a parar un poco endeble al principio por supuesto pero va a incorporarse yo creo que de aquí a una hora una hora y media más porque en la silacina se demora bastante en recuperarse y como yo le di una dosis adicional va a estar como una hora una hora y media un poco tambaleante nos vemos en el próximo video un poco mareada pero sana y feliz se fue nuestra sierva te quiero invitar a una nueva aventura llena de animales la próxima semana aquí en Súmate todos podemos ayudar chao Chau